¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente, como todas las mañanas, a este espacio donde estudiamos un capítulo de la Biblia. Sacamos lecciones tan sencillas, prácticas, para nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirte al canal. No se te olvide activar la campanita para que te dé la notificación cuando ya estamos en línea. Gracias a Dios por un nuevo día. Bienvenido. Quédese hasta el final. Hoy leeremos el capítulo número 18 del libro de los Salmos. Acción de gracias por la victoria. ¿Cuántas victorias Dios nos ha dado? Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo debemos de darle gracias? ¿Cómo debemos expresarlo? Bueno, esta mañana lo vamos a descubrir a través del libro de Salmo 18. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar y leeremos el capítulo 18. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias porque estamos nuevamente listos para estudiar una porción de tu palabra. Danos de tu bendición y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos entonces a su amigo Eliasí Pérez González de este Villahermosa. Le manda saludos hasta donde usted se encuentre. Dios le bendiga. Entonces leeremos el 18 del libro de Salmos. ¿Qué dice? Ay, es un Salmo maravilloso. Escuche usted. Beba usted esta palabra. Dijiera usted esta palabra. Lecciones sencillas. Aplíquelo usted en su vida diaria, cotidiana, porque todos los días necesitamos una dosis de la palabra del Señor. Es el alimento para el cristiano. Muy bien. Capítulo 18 dice así. Miren lo que dice. Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía. Te amo. Diga esta mañana. Esta mañana exprese. Escríbalo usted ahí. Dígalo en su corazón. Diga, Señor, te amo. Fortaleza mía. Y mire lo que sigue. Fuerza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. ¿Cómo no te va a salvar? ¿Cómo no te va a dar la victoria? A pesar de que tus enemigos te quieren comer, te quieren destruir, te quieren exterminar. ¿Cómo no te va a salvar si es tu fortaleza, si es tu roca, si es tu castillo, si es tu libertador, si es tu fortaleza, si es tu escudo, si es tu salvador? Hermano, si usted encuentra en esa situación es porque usted quiere. Pero ahí está la expresión. Usted diga, tú eres mi castillo, tú eres mi roca, tú eres todo para mí. Tú me vas a salvar y expresa con esa seguridad. Lo que dice, invocaré. Pero tienes que invocar el nombre de Jehová. Él es todo eso. Él es escudo, Él es fuerza, Él es fortaleza, Él es castillo, Él es salvación, pero invócale. Nuestro error más grande es que no invocamos al Todopoderoso. El problema es que invocamos otras cosas tan terrenales y ponemos nuestra confianza en estas cosas tan simples, pero Dios es todopoderoso. Como usted está esta mañana, invócale a el Creador, su fortaleza. Diga, tú eres mi castillo y yo te voy a invocar y entonces seré salvo de mis enemigos. ¿Cómo no te va a salvar el Señor si Él es fuerte? ¿Cómo no te salvará el Señor si hemos estudiado ayer, antier, si tú eres precioso para Él, eres herencia para Él? Créalo usted esta mañana y diga, te amo porque tú eres mi fortaleza y sálvame, líbrame, pero dígalo con fe y con toda seguridad. Por eso dice aquí el texto, dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte y David estaba ya a punto de destruirlo por todos lados. Humanamente sin salida, sin solución y probablemente usted se encuentre en este momento sin salida humanamente, deudas, problema, enfermedad, cáncer familiar y ya no encuentra usted la salida. Pues ahí está el castillo Dios Todopoderoso, clámele a Él. Por eso Él dice, me rodearon, dice, yo no sabía ni qué hacer. Era tan frágil, tan pequeño y entonces mire, pero mire, mire lo que dice el versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Mire, en esa angustia, dijo, es que yo ya no puedo, pues estoy angustiado, solución humana no lo veo, no encuentro dónde está la salida y estoy angustiado. ¿Quién no pasa angustia en diferentes momentos, etapas de la vida, momentos? Hay angustia donde te sientes siendo que ya no sé ni qué hacer. Encuentro rodeado de oscuridad y encuentro totalmente amarrado, atado, no veo salida. En esa angustia, pues dile al que es el castillo todopoderoso, clámale a Él. Yo no te puedo ayudar, ni nadie más. Solo Dios todopoderoso te va a ayudar. No sé cuántas deudas tenga, no sé qué problema tenga, no sé qué problema familiar, problema el hijo, enfermedad, tantas cosas que estamos viviendo o sufrimos en este mundo, vicios, tantas injusticias, pues clámale entonces a Él en medio de su angustia. Se siente usted angustiado, dice, y mi clamor llegó. David dice, yo sí pasé angustia, yo pasé terribles, pero le clame a Él y Él me oyó. Nos está dando esa seguridad de que Dios cumple su promesa. El problema es que aún en nuestra angustia no le clamamos a Él. Y si le clamamos, le clamamos hipócritamente o con engaños, pero a Él no le engañamos. Entonces clámale. Porque ahí está, dice David, dice, yo le clamé. Porque aunque yo tenía ejército, aunque yo tenía fuerzas, aunque yo tenía estrategias de guerra, finalmente me iban a atrapar y me iban a destruir. Pero yo le clamé al todopoderoso, quien es mi escudo. Y entonces Él me oyó y me libró. Y dice aquí, y me libró. ¿Y qué hizo Dios? La tierra fue removida, tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó el humo, subió de su nariz y su boca, fue consumidor, carbones fueron por encendido, inclinó los oídos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies, dice el Señor. Él usó todo lo que Dios quiere hacer y Él usó de esta forma temblaron los montes. Y entonces dice Dios, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para socorrerte. Y en algún momento Dios bajará y te dirá, aquí estoy. Cuando tú me clamaste, entonces vendrá de alguna y otra forma la solución que a veces ni cuenta nos damos y es una de las soluciones que viene del cielo. Dios se puede manifestar de diferentes maneras. No solo haciendo temblar la tierra, sino con diferentes formas. Él puede solucionar tu problema y mi problema, pero cuando le clamamos de todo corazón. Dice ahí, voy a seguir leyendo el versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Él me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aporrecían, pues eran más fuertes que yo. Quien se encargó es Dios. Me libró de esos que eran poderosos, que me iban a destruir, que me iban a pisotear, que me iban a exterminar. Por eso yo le clamé a él y él, pues, se encargó de librarme. Y ese mismo Dios es el mismo que quiere librarte de tus angustias, de tus enemigos. Pues clámale a él, como dijo David, y dile, te amo, Señor. Tú eres que el único que me puede cambiar, me puede librar. Eres mi roca, dice aquí, eres fortaleza, eres mi castillo, eres mi escudo, mi alto refugio. Y líbrame de mis enemigos. ¿Cuántas características nos presenta la Biblia para ir con toda seguridad a Jehová de los ejércitos? Palabra del Señor, dice, versículo 25, dice, Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en él esperan. Qué confianza de este hombre. Y qué confianza podemos cultivar también nosotros a través de su palabra. Él es, dice, él es mi lámpara, él es mi escudo, él alumbra mi camino, Él es perfecto y me da de su gracia y su misericordia. Entonces voy a leer el versículo 43, dice, Me has librado de las contiendas del pueblo, dice, me has librado. Dice, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. El resultado de este hombre que clamó en medio de la angustia, que creyó que Dios es su justicia, es su escudo, es su fortaleza, es su castillo. Pero el resultado ahí está. Entonces, ¿por qué a veces no, pues, nos vencen los enemigos? ¿Por qué no le clamamos y desconfiamos de él? Tú puedes clamar, porque ese mismo Dios de David es el mismo Dios que está aquí hablándonos a través de este espacio de su palabra. Yo sé que usted tiene, no sé, alguna adversidad, y si no lo está pasando, pues, dígale al Señor, gracias. Pero cuando llegue esa adversidad, tú eres mi refugio, mi escudo, y en ti saldré victorioso. Porque en algún momento todos enfrentamos situaciones adversas en la vida. Pero ahí está, viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Diga usted esta mañana, viva Jehová, sea enaltecido por siempre y para siempre. Es mi salvación, es mi escudo, es mi redentor, es mi refugio, es mi castillo. ¿Qué? Bendición. El que me libra de mis enemigos, aunque me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré sobre las naciones, oh Jehová, cantaré a tu nombre. Dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. No momentáneo, querido hermano. La victoria de Dios no solo es momentánea, es para siempre. Es vida eterna, es por toda la eternidad. Misericordioso dice, ¿por qué? Porque entonces el resultado dice, él me libra de mis enemigos, te libra del enemigo, te libra de Satanás, te libra de la muerte. Aunque vamos a morir todos, esta muerte que está aquí, pero la muerte eterna no tiene potestad, no tiene poder. Cuando tú decides decirle al Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, en ti voy a confiar, viviremos por siempre. Confiesa delante de las naciones que Jehová es tu Dios y aún tus enemigos te mirarán y reconocerán que tú eres y yo somos invencibles, porque el que está con nosotros es el más todopoderoso Jehová de los ejércitos y el resultado es que tú cantas a Jehová, elaba, alaba al Señor, expresa, gózate en Él. ¿Por qué? Porque Él te da los triunfos. Te da los triunfos momentáneos en este mundo y nos da los triunfos para siempre y por toda la eternidad. Palabra del Señor. Estas son palabras de acción de gracias porque Él es el único que nos da la victoria contra el enemigo, contra las adversidades. Él nos saca victorioso porque nos ha asegurado que Él está con nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en este día. Recuerda, 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 recuerda. Voy a darte ya para que no se te olvide. Jehová es tu fortaleza, es tu roca, es tu castillo, es tu escudo, es tu fuerza, es tu salvador y es tu redentor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo número 19 aquí en Diariamente con la Biblia. Su amigo Eliasí Pérez González. Bendiciones.